Bienvenidos al apartamento estudio. Aquí podemos encontrar lo que es el comedor, la pequeña sala y el área de la recámara. La recámara cuenta también con una TV, un cable y el apartamento cuenta con internet, su mesita de noche con su lámpara y el clóset que es bastante amplio. Y aquí encontramos lo que es el área de la cocina, un mueble organizador, la estufa que también siempre cuenta con gas. Aquí la refrigeradora, microondas, está totalmente equipada, el área de agua pura, la cafetera y cuenta con la batería de comedor. Aquí tenemos los sencillos que se necesitan para la cocina. Y aquí tenemos un baño. Es un baño muy cómodo, ahí encontramos la ducha, encontramos lo que es el de las manos y su respectiva taza. Y al salir del apartamento, ustedes pueden encontrar un barco, donde pueden apreciar en diferentes puntos a la ciudad. Y pueden ver también los atardeceres y amaneceres.